¡Vámonos, vas! ¡No! ¡No! ¡Ajúdame! ¡A salvar nuestro amor! ¡Vamos! ¡No nos llegó tiempo! ¡No da más tipo de eso! ¡El chileno! ¡No me acordaba que reíamos de coca Cuando éramos el uno para el otro Y bastaba solo un beso para defender la razón De estar amigos y pelear por lo que somos No acordaba de muchísimos convocos Mi dulce lugar, mis delirios, tus enojos Era siempre una pelea Y otra reconciliación Y otra forma de crecer A nuestro modo ¡Qué difícil se hace todo! Cuando pierdes un amor Se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos Se te quiebra el corazón Nuestro amor es despedido Por favor, salgámoslo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se te va quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se te va quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Y el grito de la chica ¡Júdame! Cuarteto de Sumarán Cuarteto.com ¡Picto! Para las meninas, las sospechosas Para la otra vivencia Hoy te pido Que recuerdes lo que fuimos La manera de sentir Lo que vivimos Y si ya no te interesa Me iré para no volver Si se muere nuestro amor Eso moriré con él Qué difícil se hace todo Cuando pierdes un amor Se te va apagando el alma de a poquito Si te mueren los proyectos Si te quiebra el corazón Los amores en peligro Por favor, salvémoslo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se te va quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se te va quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Y el grito de la chica Para Pavo, Develi Para Iván Toma Buenas noches Mis sociales Y los alma blanca Para Meli Estación Flores Y para De Vito Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Quedando dormido Quedando dormido Debemos que despertarlo Un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Marezcamos los extraños Y que todo lo vivido Se perdiera en el ayer Y en esta noche de tragos Ya firmamos nuestro Paco Una jugada mortal apostando a la mujer A la cual los dos amamos Y cantando ese Ruleta Muy bien Márbaro Dos martillazos no más Y las palmas Ruleta rusa parados Cabros seca en el amor Cabros seca en la vida Ruleta rusa parados No hay chances para jugar Es la fortuna o la juidad Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no separe la muerte Y el grito de la chica Pujaraja Pujaraja Pujaraja